Léo, vení. Cuidado. Léo, mirá. Léo, vení, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ya va. Ya está. Léo, ya va. Mirá, justo. Ya está Léo, ya está. Léo, mirá. Ya está. Ya está. Este está guay. Está muy guay. Léo, vale. Ya está. Bueno, Léo, Léo. Jajajaja. Ni cuida miedo, pero juega. Vamos Léo. Lensa ese miedo, vamos. Bien. No. Más. No. 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 Gracias por ver el video.